Una vida nueva, no quiero seguir así Yo quiero vivir mi vida Hoy Categoría de cabrones, pingones Los que saben lo que es el foa Que saben lo que es el foa Es aventar la energía Al universo Cuando nos enfrentamos a la adversidad No significa carácter, un extra Lo que la vida te exige Tomar tu vida en tus manos Para dar mira a los demás El foa 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 Lo que la vida te exige